Habla de socialismo en un país donde en días pasados se firman acuerdos y que nos enteramos además por el primer ministro de otro país donde se gastan 5 mil millones de dólares en compra de armas. ¿Cómo se puede hablar de socialismo, de proyecto social cuando se gastan 5 mil millones de dólares en armas? Entonces, ¿nosotros vamos a una guerra? Esa es la pregunta que habría que hacerle al gobierno central. ¿Con quién es la guerra? ¿Quién quiere ir a la guerra? Nadie quiere ir a la guerra. ¿Por qué se gastan en Venezuela 5 mil millones de dólares en compras de armas? Es el presupuesto de 5 años de nuestro estado mirando.